Un saludo muy especial a todos los televidentes. Hoy nos encontramos de nuevo en nuestro programa institucional en Sabaneta, el cambio se siente. En este momento estamos en la Biblioteca Pública Municipal Juan Carlos Montoya Montoya, un referente de la educación en el municipio que fue inaugurado este año y al cual cientos de sabaneteños asisten diariamente para aprovechar toda la oferta institucional que tenemos en este maravilloso lugar. Hoy nos acompaña nuestro alcalde como cada ocho días para hablar de diferentes temas de importancia de nuestro municipio. Por ello le damos la bienvenida, le invitamos para que nos cuente un poco sobre qué temas hablaremos el día de hoy en nuestro programa institucional. Alcalde, bienvenido. David, a los televidentes muchas gracias nuevamente a ustedes por sacarnos este espacio, por haber hechos de gobierno, lo prometimos y lo cumplimos y hoy ustedes van a ver esos cambios en educación, en equidad, en espacio público, en entendimiento y en empleo. Hoy hablaremos de temas muy importantes, de una oferta institucional que tenemos para toda la ciudadanía. Hablaremos de las ventajas que trae el turismo y de todo lo que hemos hecho referente a este tema. También tenemos tiempo para hablar un poco sobre movilidad y los premios y reconocimientos que ha recibido el municipio por la labor que viene implementando en este tema. Será momento también para hablar de los hábitos saludables, un programa que venimos realizando con Indeportes Antioquia y con todo el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Como ven, son muchos temas de los cuales podremos hablar y no olvidar el desarrollo económico, una subdirección que ha tomado mucha importancia en el municipio de Sabaneta y que hoy ofrece emprendimiento y empleo a cientos de sabaneteños. Bienvenidos. La Administración Municipal Sabaneta de Todos ha trabajado muy fuerte en la movilidad. Ejemplo de ello son las diferentes acciones que se han realizado permanentemente, entre ellos el Foro Internacional de Movilidad, las Semanas de Movilidad y, por supuesto, las diferentes campañas. Sabaneta en los últimos días ha recibido un reconocimiento muy importante. Por ello estamos con el alcalde hoy acá para que nos cuente un poco qué significado tiene esto para el municipio de Sabaneta. David, a todos los televidentes, sobre todo los sabaneteños, miren, lo prometimos y lo cumplimos. Un gran problema que tiene Sabaneta y toda el área metropolitana es la movilidad. ¿Cómo atacar este flagelo? Pues con educación. Son muchas las acciones que hemos tenido en educación y en espacio público para que, por ejemplo, todas las ciclorrutas, los andenes, sean un ícono para Sabaneta y para el mundo. Esos reconocimientos que hoy recibimos de personajes y de instituciones tan importantes, lo que nos dicen es que lo estamos haciendo bien. Ahora la invitación para todos ustedes es que nos dejemos educar, participemos y nos formemos y miremos cómo sí estamos haciendo el verdadero cambio. Los invitamos a todos para que veamos este reconocimiento que recibió el municipio de Sabaneta por todo lo realizado en movilidad. Hoy nos encontramos presentes en la ciudad de Sabaneta, hablando de movilidad sostenible en el marco de una estrategia de seguridad vial que ha implementado el municipio a través de su campaña en Sabaneta, las vías de todos. Desde la Dirección de Movilidad hemos estipulado un manual de señalización para efectos de señalizar el municipio en un 100%, lo que nos garantizaría que ese programa de Sabaneta, las vías de todos, pueda ser un lugar seguro para el tránsito, no solamente vehicular, sino el tránsito peatonal y la disminución de accidentes y lesionados y muertos en las vías. El objetivo es llegar a todos los actores viales, desde los peatones, ciclistas, motociclistas, servicio público, colectivo, individual, transporte de carga y transporte particular para que todos nos concienticemos y respetemos las vías, nos respetemos en la vía y reducir todo a cero muertes en la vía. Recepcionando todas las políticas, todas las ideas, todo el contenido que se pueda generar a través de este foro para poder fortalecer así las acciones y políticas que desde el Ministerio de Transporte se empiezan a ejecutar a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Yo estoy aquí porque represento una institución que se dedica a evaluar la infraestructura vial para conocer cuán segura o insegura es la infraestructura para todo tipo de usuario. Nosotros dividimos los usuarios en conductores de vehículos motorizados, motociclistas, ciclistas y peatones y por lo tanto lo que nosotros hacemos como institución, que somos una institución internacional sin fines de lucro, es poder evaluar cuán seguro o inseguro son tramos de la infraestructura tanto urbana como interurbana. Si no hay una infraestructura segura, si no hay un cruce seguro, si no hay un cruce peatonal seguro o si no hay, por ejemplo, una carretera a costados de la vía seguro, por más que nosotros intentemos que el usuario respete las normas, siempre va a haber alguien que va a cometer algún error porque los errores son involuntarios. Ahora, lo importante es que si un usuario comete un error, que ese error no le cueste la vida. Es importante venir a estos foros porque aprendemos de la seguridad vial de otros países, la cual podemos implementar acá en el municipio de Sabaneta. Acá en el municipio de Sabaneta somos muy conscientes de la importancia de la seguridad vial, de enseñarle a nuestros niños, a las personas mayores, a todas, pues como a todas las personas en general, la importancia de que utilicemos bien la seguridad vial. Bueno, aprovecho para contarles que Sabaneta es embajadora de la educación vial, siendo parte del Comité Regional de Educación Vial en Antioquia. La invitación a todos los usuarios de las vías, que somos todos, a todos los actores de las vías, que somos peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y pasajeros, es a que acatemos las normas de tránsito, transitemos por los lugares más seguros y por donde debemos transitar y respetemos cada uno su espacio en la vía. En Sabaneta, el desarrollo económico tiene un papel fundamental. Uno de los ejes del Plan de Desarrollo Municipal fue la Ede Empleo o Emprendimiento, en la cual la Administración ha hecho esfuerzos muy importantes, entre ellos se destacan la Semana del Desarrollo Económico que tuvimos en los últimos días. Alcalde, esta apuesta es muy importante en Sabaneta porque se genera empleo, se genera emprendimiento y la comunidad se siente alegre con todas las oportunidades que da la Administración Municipal. Sabaneteños, a un alcalde lo contratan por 1.460 días. Grandes retos, el tema del empleo y el emprendimiento es un reto que asumimos hoy, con educación y sobre todo con un programa de gobierno, un plan de desarrollo que hoy puede contarle muy buenas noticias a ustedes, estamos haciendo la verdadera transformación. Sabaneta va a dejar de vivir de las licencias de construcción, del tema del urbanismo para convertirse en una ciudad de servicios. Los invito a que conozcan todas las rutas turísticas y todas las grandes posibilidades de presente y futuro para el municipio en el tema de emprendimiento y empleo. Gracias a CONFENALCO, a CONFAMA y a tantos aliados que se han unido al municipio de Sabaneta para que hagamos la verdadera transformación en empleo y en emprendimiento. Y a ustedes muchas gracias por dejarse formar y sobre todo para poder avanzar en esa ciudad de emprendimiento y empleo que es el municipio de Sabaneta, un municipio exitoso. Ya son muchas las empresas que se han venido a estar con nosotros en el municipio de Sabaneta, o sea, son múltiples y grandes decisiones que se han tomado para que Sabaneta sea un ícono de formación en la educación y el emprendimiento. Por supuesto, desde la Subdirección de Desarrollo Económico se adelantan un sinnúmero de actividades. Tenemos las ferias hechas en Sabaneta, tenemos la asesoría a emprendedores y tenemos permanentemente las ferias de empleo que se convierten en un elemento muy importante para aquellas personas que están buscando un empleo en el municipio de Sabaneta o en el Valle de Aburrá. Por eso les invitamos a que aprovechen la oferta institucional que trae esta dependencia. Les invitamos a ver esta nota para conocer un poco más lo que realizamos en la Semana del Desarrollo Económico en el municipio de Sabaneta. En esta semana nos encontramos realizando la Semana de Desarrollo Económico, lo que hemos venido haciendo desde 2017. Cada año nos hemos contextualizado en diferentes temas. Este año, desde Emprendimiento, quisimos darle la oportunidad a la Red de Emprendimiento Juvenil para que hicieran su presentación, para que salieran al mercado. Hicimos una feria de emprendimiento, son 25 jóvenes los que están en este momento. Complacidos de presentarles el CEPI, Centro de Pensamiento Creativo e Innovador, una agencia de desarrollo que básicamente, su gran misión es generar transformaciones significativas en el territorio, tratando de conectar unos retos de desarrollo en materia de ciencia, tecnología e innovación con unas capacidades locales que tiene el mundo para eso. Hoy, en la Semana de Desarrollo Económico, estamos realizando un gran taller interactivo alrededor de la Cuarta Revolución Industrial. El gran propósito es culturizar las personas, transformar la mentalidad, hacer que cada ciudadano se empiece a permear de este cambio y que juegue un rol distinto en el mundo, porque es momento de dar el salto de una economía basada en recursos naturales a una economía basada en conocimiento, talento, cultura, arte, creatividad. Por otro lado, también tenemos una conferencia, un taller de Industrias 4.0 desde el Centro de Pensamiento Creativo e Innovador, CEPI. Son todos estos campos emergentes de la tecnología que lo que van a hacer, o lo que están haciendo es transformar el mundo, pero el cambio realmente empieza por las personas. Por eso, estamos convencidos de que transformando las habilidades, las competencias de las personas, lograremos dar el salto cualitativo que este territorio requiere. Buscamos contar esas historias, compartir aprendizajes alrededor del fracaso. Que los empresarios, los emprendedores y los estudiantes desmitiquen el tema del fracaso y entiendan que es parte del proceso de emprender, de nuestra vida diaria, porque el error, como decimos nosotros, no es basura, es simplemente una parte del proceso. En el marco de la Semana de Desarrollo Económico en el municipio de Sabaneta, hemos decidido desde el área de competitividad y productividad, invitar a Focap Nights Medellín, que es una tendencia global, que el objetivo que queremos con el tejido empresarial de Sabaneta es que aprendan que a través del fracaso se pueden sacar asuntos y aspectos relacionados con el movimiento empresarial, con la vida empresarial, de una manera muy concreta, para que esos errores, esas crisis puedan ser tomadas en cuenta para no volver a cometer ese mismo tipo de errores. Entonces agradecemos la presencia de todos los participantes, también a todos los empresarios que estuvieron acá en el lobby del Kites, mostrando todos sus productos. Continuamos en nuestro programa institucional en Sabaneta, el cambio se siente. Estamos en este momento en la Biblioteca Pública Juan Carlos Montoya Montoya, un referente de la educación en el municipio de Sabaneta, al cual todos están invitados para que la conozcan, la visiten y nos acompañen en este bonito escenario, que se ha convertido en un lugar para disfrutar de los libros y de la tecnología. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, Hábitos saludables, la salud, el deporte, se han convertido en elementos fundamentales para el municipio de Sabaneta. Alcalde, Sabaneta ha trabajado de la mano en este tema con la Administración Municipal. ¿Qué le podemos decir a todos los televidentes sobre el deporte, la salud y todo lo que hemos realizado en este cuatrenio? Una muy buena noticia, ciudades, entornos y ruralidades saludables, CERS, todos los sabaneteños a salir de sus casas, de sus unidades residenciales, para disfrutar de los corredores saludables. Un pretexto para que todos nos encontremos en la calle y tengamos la posibilidad de hacer deporte, hacer ejercicio y sobre todo compartir con la comunidad. Hemos disfrutado mucho este municipio a través de distintas estrategias, pero eso del espacio público, lo que hemos hecho en Andenes, los parques de color, es una posibilidad para que ustedes salgan de sus casas y a través de las distintas estrategias podamos adquirir calidad de vida. Estamos trabajando fuertemente por la salud y sobre todo para que todos los sabaneteños con sus familias, los niños, los jóvenes, los adultos, todos invitados a disfrutar de todas estas estrategias y sobre todo eso nos va a desarrollar un amor y un sentido de familia por este municipio. Así es, todos invitados a participar de las actividades de deporte, de la oferta institucional que tenemos en salud permanentemente. Ahora los invitamos para que disfruten de esta nota de hábitos de vida saludable, una estrategia realizada con Indeportes Antioquia y la Gobernación de Antioquia. Estamos en una semana de vida saludable. Siempre nos han inculcado mucho venir a todos los eventos porque es muy bueno para tu salud. Vine a esta rumba de rumba saludable, me sentí excelente, siempre vengo en la semana casi todos los días, muy bien, excelente todo. Y hace muchos años vengo a Indeportes a hacer la rumba heroica porque me fascina. Me siento aliviada, me siento relajada. Mi estilo de vida saludable es perfecta, no sufro absolutamente de nada desde que estoy aquí en estas clases. Estamos en la semana de hábitos y estilos de vida saludable. Es un programa de Indeportes Antioquia, el cual lo llaman Por su salud, muy hace pues, es a nivel nacional. Y nosotros siempre somos muy activos y siempre somos muy participativos en cuanto a la programación que ellos realizan o el proyecto que ellos montan. Estamos también con instituciones educativas. También tenemos alianzas con el hospital, donde fomentamos también los buenos hábitos. Entonces, para nosotros es muy importante estar siempre atentos a que la comunidad siempre sea muy participativa en la actividad física. En el marco de la semana de estilos de vida saludable, está inmerso dentro del programa que venimos implantando con Indeportes Antioquia por su salud, muy hace pues, ¿cierto? Este es un plan donde nosotros enmarcamos todo lo que tiene que ver con el tema de la actividad física y lo involucramos a todos los actores dentro del municipio. La acogida es muy buena, tanto en el área urbana como en el área rural. En el área rural tenemos una participación muy, muy fuerte, donde tenemos las veredas que cada vez se integran más. Y fuera de ellas, las unidades residenciales también se integran en los programas de nosotros, llamándonos, diciéndonos cómo podemos llegar a ellos. Entonces, también tenemos ese programa para las unidades residenciales. La idea con este proceso no solamente es que se involucren esta semana, sino que conozcan por medio de estos procesos que hacemos durante esta semana el seguir haciendo el proceso durante todo el año, ¿cierto? Y así generar estilos de vida saludable dentro de los habitantes del municipio de Sabaneta. Bueno, nos invitamos a toda la comunidad de Sabaneta a que participe de la Semana de Hábitos de Estudios Saludables, no solo de la semana, que participe siempre de nuestros programas, está en una actividad muy nutrida, en instituciones educativas, barrios, veredas. Entonces, se pueden acercar a nosotros, nos pueden llamar, que con mucho gusto los atenderemos. Continuamos en nuestro programa institucional en Sabaneta, el cambio se siente. Vamos a hablar ahora sobre un tema que nos gusta mucho a todos, el turismo. Sabaneta ha venido implementando una estrategia muy importante para favorecer esta práctica para los locales, para los visitantes y para que todas las personas puedan conocer los diferentes lugares y las diferentes oportunidades que tenemos para toda la comunidad. Por eso, hoy también nos acompaña el alcalde para hablar un poco de turismo. Él ha sido una persona que ha liderado diferentes proyectos en este tema. Alcalde, ¿qué significado tiene para Sabaneta estar trabajando tanto en el tema del turismo? Bueno, sabaneteños, hay un mensaje muy importante. Yo creo que ustedes cuando ingresan al municipio de Sabaneta ven el cambio. El cambio se siente. Tenemos un municipio lindo, con colores, con mucho verde y sobre todo con muchas estrategias para que muchos visitantes de todo el mundo vengan a Sabaneta a disfrutar. Por ejemplo, de la Biblioteca Juan Carlos Montoya Montoya, que la hemos transformado, que hemos realizado grandes actividades en la zona franca de educación e innovación y hoy el reto es que ustedes conozcan todo el municipio. Por ejemplo, la Romera, la Finca Bellavista. Y estamos haciendo grandes adecuaciones para que el turismo sea una realidad y una posibilidad económica para el municipio. Son muchas las empresas y los emprendedores que han venido al municipio a hacer de su negocio, de su proyecto emprendedor, una realidad aquí en el municipio. La invitación es a que todos los sabaneteños conozcamos más a Sabaneta, las 12 rutas turísticas, las disfrutemos y sobre todo el pretexto para compartir en familia una ciudad turística para el mundo. Por supuesto. Y durante la semana anterior tuvimos el Día Internacional del Turismo, en el cual hicimos varias actividades en nuestro municipio, en el Malecón de la Doctora y tuvimos un gran picnic en la Romera, del cual ustedes van a ver más a continuación. Bueno, nos encontramos hoy acá en nuestro Parque Ecológico La Romera con un evento muy especial para todas las familias sabaneteñas y de otros municipios que nos quieran invitar, un picnic familiar. El día de hoy nos encontramos aquí en La Romera realizando el picnic familiar con nuestros emprendedores también, quienes les van a dar a conocer todos sus productos y también tienen una muestra comercial. Bueno, el día de hoy estamos en el picnic de La Romera, que la oficina de turismo nos invita al emprendimiento de los Ñoños Platanitos, agradecido con la oficina de turismo por ofrecernos este espacio y darnos conocer al público. Los esperamos todos los meses aquí para que degusten todos los productos que tenemos los emprendedores acá en nuestro municipio de Sabaneta. Muchas gracias nuevamente a la oficina de turismo por esta oportunidad tan grande que nos da. Estoy el día de hoy acá con mi familia en La Romera. Somos de acá de Sabaneta y es primera vez que subimos a este espacio. Encantados, o sea, esto es una maravilla, hermano. Subimos a pie, salimos desde las ocho y media con otros caminantes. Tuvimos la oportunidad de venir a ver un partido de fútbol hoy y pues gracias al señor alcalde nos hizo la invitación de venir a La Romera y estamos acá súper contentos viendo lo ecológico, viendo la naturaleza tan buena que hay. Aparte de esto, pues nos gustaría que esto se implementara en más partes. Es muy, muy bonito, es mucha calidad humana la que estamos viviendo acá. Es demasiado bueno estar acá, nos sentimos muy contentos. Este picnic hoy tiene acá la posibilidad de que traigan a los niños y disfruten de toda la actividad que tenemos. Tenemos pintacaritas, tenemos inflable para los niños, tenemos recorridos ecológicos y adicional, pues con el tradicional picnic. Es importante aprovechar estos espacios y que tienen una gran bondad y es que cuentan con guías y con personas que conocen bastante el tema, como biólogos y otros profesionales. Me gusta mucho que la alcaldía promueva este tipo de eventos y sobre todo lo que estamos haciendo hoy, que es aprovechar el picnic para poder garantizar que suban más personas. En este momento estamos invitando a toda la comunidad de Sabaneta y del Valle de Aburrada que vengan y disfruten de la Reserva La Romera. En este momento tenemos avistamiento de aves, tenemos también senderos donde vamos a poder recorrer diferentes nacimientos de agua que tenemos en la parte alta de La Romera. Y fuera de eso, pues también tenemos el aula ambiental donde se están dando diferentes charlas sobre la biodiversidad que tenemos en esta zona. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar sobre temas de interés del municipio de Sabaneta, el reconocimiento que recibimos en movilidad gracias a las diferentes estrategias que hemos venido implementando. Asimismo, los hábitos saludables, deporte, salud, van de la mano en la administración municipal y tenemos una oferta institucional muy importante frente a ello. Finalmente, hablamos de turismo y de desarrollo económico, dos ejes trascendentales para el desarrollo del Sabaneta de Todos. Antes de finalizar, queremos contarle algo muy importante, el concurso de sentido de pertenencia Sabanetas Mía, una estrategia del alcalde Iván Alonso Montoya que pretende que los sabaneteños conozcamos la historia, conozcamos el presente y conozcamos, por supuesto, el pasado de nuestro municipio. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos como cada ocho días en nuestro programa institucional. Sabaneta de Dios, muchas gracias por este espacio. Sabanetas Mía es una estrategia para que podamos desarrollar ese amor por el municipio. Lo mío lo conozco, lo protejo, lo cuido y esa es la invitación a que sigamos conociendo y queriendo nuestro bello municipio y que todos ustedes participen, los niños, los jóvenes, los adultos, los empleados. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a todo el equipo de gobierno, sobre todo por esta gran transformación en Sabaneta el cambio se siente. Lo prometimos, lo cumplimos, Sabaneta debe seguir así hasta el 31 de diciembre del 2019 y los quiero mucho. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos, hasta el 11 de octubre tendremos las inscripciones. Conozcan más en www.sabaneta.gov.co. No se olviden visitar nuestras redes sociales para conocer toda la información y la oferta institucional. Seguimos acá porque en Sabaneta el cambio se siente. Sabaneta el cambio se siente.